Nada, yo simplemente es que como no hay cultura del esfuerzo, no voy a gastar mi esfuerzo en hablar de cierta persona que se ha metido de nuevo con los jóvenes, así que cero, no voy a hacer ningún comentario. Y voy a hablar de una cosa que es un tema súper rándome, o sea, esto, pero es algo que a mí me, o sea, que yo le he hablado con mucha gente y casi nadie comparte mi punto de vista. Entonces, vosotros sabéis cuando se, toda la moda esta de las pelis y las series de zombies y todo esto y toda la gente se motiva muchísimo cuando dice, no, pues es un apocalipsis zombie, yo a tope, yo saldría ahí con mi, con lo, bueno, no sé qué arma se utiliza para matar a un zombie, yo me encantaría, estaría súper preparado y tal. Yo, sinceramente, yo quiero que me mate la primera al zombie, o sea, yo no quiero vivir en un mundo con zombies y encima tener que estar huyendo todo el rato de los zombies. ¿Qué queda después, además? Matas a todos los zombies y luego qué queda. Y luego el hecho de estar huyendo. Supervivencia. Ya, pues para eso. Qué horror, qué pereza, qué pereza. O sea, yo, en cuanto veo un zombie, yo voy ahí directo a ese zombie y digo, mátame, muérdeme, haz lo que sea, me da igual. Pero yo no quiero vivir en un mundo, además, que los zombies estos que salen de The Walking Dead, que son medio lentos, ok, pero los de Guerra Mundial Z, que corren los bichos, qué ansiedad. O sea, y además esa ansiedad tengo en mi vida como encima huir. ¿Y ser zombie tú? ¿Ser zombie tú, Gemma? ¿Cómo lo verías? Si yo no tengo... Pues no sé si esa peña se lo pasa bien o está sufriendo. Claro, es que es eso como nunca. Nunca has hecho una película desde el punto de vista del zombie. Desde la perspectiva del zombie. Sí, 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 era justo lo que os iba a decir. Espérate, es que hay una película, estoy buscando el nombre. Creo que es salir con un muerto viviente. Vale, no, hay una peli que es buenísima que se llama It Stains de Sand Red, que es una película de una chica que se queda en una katombie zombie y entonces se quedan ella y un zombie. ¿Vale? Entonces se acaban haciendo amigos y es la historia de los dos. Y hay una historia buenísima, de las mejores que yo he visto, cuando la tía se queda sola con él para intentar ganar tiempo de a ver qué cojones hago con esta persona que me está persiguiendo por el desierto. ¿Sabes lo que hace? Se quita el tampón y empieza... Perrito, perrito, ven aquí y hace... Y sabes, y lo tira, entonces el otro va corriendo detrás y empieza... Vale, ahora mientras se entretiene con eso, yo puedo pensar. Y la peli está súper bien. De hecho, la peli va de cómo una katombie zombie para una mujer que está sola en el desierto es mucho más peligroso un hombre vivo que un zombie. Y es increíble. Pues en ese caso, yo no sé si preferiría ser un zombie, la verdad. O sea, depende de si tengo que pensar mucho o no. O sea, si yo tengo mis necesidades básicas cubiertas de zombie, a tope. Depende de si eres zombie o infectado. O sea, si hubiera una renta básica de zombies, por ejemplo, si el gobierno no en principio... Sí, a tope con ser un zombie. Vale, vale. Si eres zombie o infectado, cambia la cosa. O sea, porque se ha explorado... Con los zombies son muertos vivientes. Entonces, por ahí se ha explorado que avanzan y al final acaban desarrollando formas de pensar y hay liderazgos y tal. Si eres un infectado, estás enfermo y tiras para adelante y ya está. No, no, pues entonces eres zombie. Los infectados son los que corren. Pues infectado no. O sea, no sé. Yo es que en sí edad, en serio. ¿En serio la gente quiere vivir en un apocalipsis zombie? O sea, me parece terrible. Yo lo que haría es ser el más cobarde. El más cobarde rastrero que empuja a otro y escapa, ese soy yo. Yo es que para eso ni es de ser valiente de mátame a mí la primera. Pero es porque no quiero... O sea, no pereza. Si quieres hacemos una cosa. Yo te empujo. Vale. Te utilizo de cebo. Te hago feliz. Vale, perfecto. Y yo huyo. Y yo huyo. Cumples mi sueño. Hay una cosa que se subyace de la reflexión de Gema, que es la pereza, cuántas cosas puede mover en la vida. Es en plan... Sí, sí, sí. Mátame. Y ya está. Sí, de verdad. Ya llega un momento en lo que dice yo. La mayoría de las cosas yo las dejo estar por puta pereza. Sí, sí, sí. Matí la perra gorda. Ya está. Y me pasa con las cosas más básicas del mundo, que es, por ejemplo, ir a cambiar una camiseta que me han regalado porque me queda grande. Ya está. La pereza de ir a... Yo me la dejo. Pagar, incluso a veces pago más en ciertas cosas por no reclamar. O sea, cosas así. Mira, muérdeme, muérdeme. Que es en plan, mira, no quiero meterme ni en burocracia ni en papel o nada. O sea, pues ser zombi. Aquí, en la yugular, donde antes contagio. Para eso está muy bien tener un amigo, una pareja o algo, la típica persona a la que le mola pleitear. Sí, eso es. Esa peña que te dice, no, pues ahora vamos a ir allí y yo te lo voy a reclamar por ti porque esto no puede ser, no sé qué. Siempre a favor de esas personas. Siempre, siempre. A mi lado quiero, si puede ser, alguien, se llama tener representante. Yo hago eso todo el rato. O sea, vamos, donde me ve la gente, me dice, no me apetece, pero cómo no vas a hacer eso, pero cómo vas a perder eso, pero tú eres tonto o qué. Y digo, vamos. Vamos, clarisísimo. Bueno, así que ya sabéis, si hay una infección zombi o... Venida por mí. Yo lo voy a agradecer. Dejad a Gema que muera. No la intentéis salvar porque le vais a hacer daño. ¿Sabes una cosa que pienso? No con los zombies porque pienso que eso no va a pasar. Pero sí pienso muchas veces en que me piden un avión, un atentado terrorista. Esto, por lo que sea. Que te piden un avión cualquier cosa. La tuna... Yo lo pienso muchas veces. Que le piden... Bueno, un atentado terrorista, un piloto que se quiere estampar. Estampar, o sea, algún drama de estos. Y yo lo paso muy mal, pero siempre he pensado que si de repente sucediera, creo que ahí me saldría la supervivencia y el miedo tan grande que tengo a morir, que seguramente me matarían, pero creo que sí que me levanta... O sea, que si de repente veo, pues, el piloto que quiere estrellar el avión. O sea, yo la primera lanzándome como una loca contra la puerta y en plan, hijo de puta, te voy a matar yo, cabrón, abre la puerta. ¿Sabes? O veo un terrorista que nos quiere secuestrar y yo creo que me levanto y voy y digo... O sea, es que es la última... O sea, es que esto sí que es el último cartucho que me queda. Sí, sí. Digo, entonces creo que sí que me saldría de... Voy a morir igual. Bueno, pues voy a intentar reventarle la cabeza a este hijo de la gran puta. Es que cuando las cosas son irreversibles, el ser humano saca la de la nada. Claro, claro. Mi hermana siempre cuenta... Cuando se murió mi padre, se quedó con la alianza de casada de mi padre. Y viene un yonki y le intenta atracar a mi hermana. Y le quiere quitar la alianza a mi hermana con 14, 15 años. Dice, bueno, le di de hostias a aquel pobre. Dice, bueno, a mi hermana, porque dijo, no, 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 no me lo vas a quitar, no me lo vas a quitar, no me lo vas a quitar. Sí, te sale de dentro. Y que vamos, dice, me jugué ahí, que me pegaron un abajazo o lo que sea, pero dije, no me lo vas a quitar y no me lo vas a quitar. Y te sale fuerza que no la... Pues eso. Sí, sí. No, no, es que le ve la supervivencia fuerte, la verdad. Gema, sin embargo, en el accidente se pondría los cascos, zorra de Batguial. Os peleáis vosotros. Total. No quiero líos. Gracias.